Hablando ya un poco de la crisis, lógicamente, en su libro habla del futuro, de ese capitalismo social que tiene que crearnos un beneficio a todos. Háblanos desde el punto de vista del capitalismo social como una serie de medidas que habría que tomar inmediatamente en España para salir de este desastre y, lógicamente, alegro un poco a nuestros telespectadores que hay solución, que se puede tomar medidas y hay países que no están pasando lo mismo que en España. No, exacto. Lo primero es repetirle una y otra vez a los ciudadanos que no es que haya soluciones, que las soluciones están ocurriendo en el mundo mientras estamos hablando. Es decir, que esto no está pasando a todo el mundo igual y mucho menos como en España. Lo segundo es que tenemos el ejemplo de países como Corea del Sur, como Singapur, como Holanda, como Irlanda, como tantos otros, Luxemburgo, etc., etc., en los que se está preservando el tejido productivo mientras se mantienen unas medidas sanitarias serias, simples y, sobre todo, eficientes. Para los ciudadanos, si nosotros aprovechamos este momento para que las medidas fiscales que se tomen permitan a las pequeñas empresas crecer, fortalecerse y generar mayor empleo, saldremos de esta crisis muchísimo más rápido y muchísimo mejor. Eso es el capitalismo social, es que el dinero de todos, de ahora y las generaciones futuras, que es la deuda que tomamos, se utilice precisamente de manera que el pilar fundamental sea el crecimiento y el empleo. Y con ello salimos mejor y más fortalecidos, como en el pasado lo hemos hecho muchas veces. ¿Y cree usted que es necesario enseñar lo que es el capitalismo social, por ejemplo, en las escuelas, en los institutos y más en las universidades? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer constantemente es enseñarle a la gente qué es el socialismo. Lo primero. ¿Defina usted el socialismo en una frase? El socialismo es propaganda, represión e intervención. Y pobreza, ¿no? El socialismo es miseria. El socialismo es, primero, presentar al poder político como la solución para gestionar y controlar todos los aspectos del proceso económico. Segundo, ante la evidencia de su fracaso, utilizar la propaganda. Por ejemplo, lo conocemos bien. La sanidad en Cuba es maravillosa. Cualquiera que ha ido a Cuba sabe que la sanidad en Cuba es un absoluto desastre, que no la hay. Bien, la propaganda. Y cuando la propaganda y el control no funcionan, la represión es atacar a los propios ciudadanos que te dan. Lo segundo que hay que hacer es explicarle a la gente lo que hablábamos antes. El capitalismo no es perfecto, ni ningún sistema. Ningún sistema es perfecto. Pero es el menos imperfecto de todos, por una sencilla razón. Porque no puede subsistir si no le va mejor a medio y largo plazo a la inmensa mayoría de la gente. Y, sin embargo, el socialismo subsiste perfectamente a medio y largo plazo con la represión, manteniendo a la gente en la pobreza.